¡Bien, bien, Brandon! ¡Bien, 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 Brandon! ¡Suscríbete! 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 buscá barretito barré una pierna la pierna ¡Vamos, Tito! ¡Inpatrueno! ¡Eso, eso! ¡Sigo a fondo, a fondo, a fondo! ¡Esa! ¡Arriesguen, al menos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cómo me gusta decir eso! ¡A lo misionero! ¡Barré! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Bien, Brandon! ¡Bravo! ¡Punto azul! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto azul! ¡Punto! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Dos iguales a un punto primer punto por marcado o grande un comienciario ¡Tiro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Puntos! ¡En verdad resultos! ¡N hostbirler! ¡Aquí! ¡N belleza! Gracias.